¡Ay, no inventes, familia Gómez! ¡Vive bien lejos! ¡Pero bueno, al fin llegamos! ¿Qué tal? Bueno, esta es la casa de la familia Gómez y ellos no saben, pero vamos a grabar aquí el programa en vivo de la serenata con Carlos Torís, que va a cantar totalmente en vivo, así es de que se escucha como medio, desde que el sonido no viene, estamos encerrados, hablamos todo bajito porque las mujeres no saben, es una sorpresa. Bueno, la señora no sabe, el señor sí. Y bueno, no te pierdas el próximo programa, este programa va a estar de lujo, así es de que síguenos por favor en Fantasía TV, no te pierdas el programa y llámanos por favor, llama, llama, llama para que te ganes algo de lo que estamos regalando, ya tenemos la taza, la playera, serenatas, tenemos todo, tenemos hasta un show de Farín Grandis, así es de que llama, conéctate, búscanos por favor, recuerda que somos Fantasía TV. ¡Vámonos, yo ahí te veo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!